Música Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de la entrevista. Continuamos con la ronda de conversaciones que hemos iniciado con los distintos portavoces municipales a cuenta de ese primer año de legislatura, dentro de poco se va a conmemorar ya ese primer año de la constitución del Ayuntamiento de Gandía y contamos por ello con el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, con Víctor Soler. Víctor, buenas noches y bienvenido a la entrevista. Buenas noches, muchísimas gracias por invitarme. La primera pregunta, Víctor, después de este primer año es obvia, ¿cuál es el balance que podría hacer como portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular de este primer año de legislatura? Bueno, casi durante un año en esta legislatura constatamos lo que ya advertimos en campaña y después una vez se formó gobierno, que aquí lo que tenemos como gobierno es una UTE de intereses que está compuesta por cinco partidos, hay que recordarlo, Partido Socialista, MES Gandía, que está Esquerra Unida, Esquerra Republicana y Bloco Compromís y Ciudadanos Gandía, que por mucho que no lo quieran reconocer está en el gobierno. Diez meses después lo que vemos es que tenemos una ciudad parada, que no se ha alimentado de políticas productivas en nuestros sectores que nos dan de comer, nuestros sectores que dan vida a la ciudad, como es el comercio y el turismo, donde se han faltado las principales promesas que estos partidos llevan en campaña, que era gobernar sin asesores, no subir los impuestos y la gran promesa, en este caso, de Diana Morant, que era el Hospital de Crónicos y la Ciudad Sanitaria, que ni está ni se le espera, y en definitiva una ciudad que no tiene expectativas de futuro porque el propio gobierno se ha encargado de parar esa ciudad. Tenemos una ciudad parada, pero tenemos un gobierno con la máquina de enchufar, en doyats, que ellos dicen enchufados, continuamente encendida. Y lo más triste es que no vemos plan, que no vemos perspectivas de futuro, que no vemos propuestas que de verdad puedan constituir una base sólida para que esta ciudad pueda ganar en competitividad y sobre todo propuestas económicas que en definitiva vayan a incidir en lo que preocupa a día de hoy en los ciudadanos, que creemos que es la creación de empleo. Por tanto, este gobierno, que es un gobierno débil, que es un gobierno que está formado por los partidos que perdieron las elecciones, pues va sobreviviendo, va sobreviviendo, que es en definitiva lo único que les interesa, estar estos cuatro años de legislatura y personalmente, en este caso, la alcaldesa, Diana Morant, utilizar su cargo de alcaldesa para promocionarse política y personalmente. Poco yo creo que esa es la debilidad que está mostrando y el gran déficit, sobre todo, de plan, de proyecto de ciudad, de saber hacia dónde se quiere caminar. Y eso a día de hoy, pues como es lógico, con cinco partidos es muy difícil y no lo tienen claro. El principal problema, como era la deuda, por lo menos por parte del gobierno, parece que, según argumentan ellos, que sí que se ha abordado. Bueno, se ha abordado y nosotros también lo abordamos, pero el problema de la deuda lo que están haciendo es pan para hoy y hambre para mañana, porque el gran problema que tiene esta ciudad con la deuda es la deuda bancaria, de préstamos bancarios, que se firmaron en la época ya de Pepa Fraud, pero sobre todo en la época de José Manuel Lorengo. Todos esos préstamos se firmaban en su momento con años de carencia y a pagar en los próximos años, justo cuando el ejecutivo del Partido Popular entró a la ciudad a gobernar. Lo que nosotros proponíamos era que esa deuda es una gran bola que había que digerir poco a poco, porque no hay otra manera, en definitiva, de digerirla y aplazar el pago de esos préstamos bancarios. ¿Qué ha hecho el actual gobierno? Firmar ese plan de ajuste. En los próximos años no se van a pagar esos préstamos bancarios, pero el día de mañana hay que pagarlos y el próximo gobierno tendrá ese problema otra vez sobre la mesa. Por tanto, han solucionado temporalmente un problema, pero el problema sigue ahí, está latente y se tendrá que abordar en algún momento. Y sobre todo, al final, en quien han pesado las culpas de la responsabilidad el actual gobierno es en los paganos de esta situación, que son los ciudadanos, que ni firmaron esos préstamos bancarios ni tienen por qué pagar la mala gestión de los antiguos responsables. Nos han subido los impuestos de forma brutal a todos los gantienses, ya nos pasaron el impuesto de vehículos, de aquí poco pasará en el IBI, o sea, una subida del 25%, algo que nunca se había visto en la ciudad. En definitiva, para pagar las fiestas que en su momento el Partido Socialista de Arengo puso de moda en la ciudad, como el famoso crucero de los Borjos o las famosas cabalgatas. Creemos que había otra fórmula para abordar esa deuda, sobre todo, sin penar, sin castigar a nuestros vecinos. Tras la polémica adjudicación de Rodas de Corella y ese acercamiento, se ha producido un acercamiento entre Ciudadanos y Partido Popular, lo digo sobre todo después de esa entrevista que se produjo precisamente aquí, en esta casa, en el programa La Entrevista, donde el señor Ciro Palmer pronunciaba por primera vez con un carácter público, esa presunta, según decía él, confabulación del Partido Socialista para lograr desestabilizar el grupo municipal y lograr que, de alguna manera, el partido le invitara a marcharse. En este sentido, ¿se ha producido un acercamiento entre el Partido Popular y Ciudadanos a raíz de esta polémica? Yo creo que el señor Ciro Palmer algún día tendrá que explicar por qué se pasó las dos semanas antes del pleno de investidura diciendo que iba a respetar las líneas rojas de su partido, que eran la primera, dejar gobernar a la lista más votada, y la segunda, no favorecer gobiernos de nacionalistas ni de compromiso, y las dos se las saltó de un día para otro. Y eso, a día de hoy, casi un año después de legislatura, aún no ha contestado qué le llevó al señor Palmer a cambiar esos motivos. ¿Cuáles son los motivos por los que se pactó ese gobierno de izquierdas y nacionalistas unas horas antes del pleno de investidura en el despacho de un concejal del Partido Socialista? Eso Gandía no lo sabe. Y los ciudadanos aún no sabemos qué condicionantes y qué pactaron a espaldas de los ciudadanos para poder formar ese gobierno. Por tanto, lo que tiene que hacer el señor Palmer primero es responder a eso. A mí, en todo caso, no me gusta hablar de las crisis internas de otros partidos políticos, por muy profundas que sean esas crisis. Lo que sí que es cierto es que la crisis que ha habido en Ciudadanos Gandía ha afectado a la gobernabilidad del Ejecutivo local, porque, insisto, Ciudadanos forma parte del gobierno local porque está en la Junta de Gobierno y porque el señor Palmer tiene responsabilidades. ¿El acercamiento como tal con el Partido Popular se ha producido? Es que el Partido Popular no se ha movido ni se va a mover en toda la legislatura de su marco ideológico y de ideas, que es el centro-derecha y lo que queremos para la ciudad. Sí que es cierto que el señor Palmer hasta ahora ha votado exactamente igual todas las decisiones con el gobierno y últimamente parece que se distancia. Nosotros, la cuestión de la moción de censura ni nos ocupa ni nos preocupa. Nosotros estamos centrados en hacer oposición y el señor Ciro Palmer tendrá la libertad, como la tuvo en su momento para formar este Ejecutivo, este gobierno de izquierdas, de si lo decide y lo cree oportuno, virar la política de esta ciudad. A día de hoy tenemos una política que sube impuestos a los ciudadanos, que quita servicios públicos, que los precariza, como por ejemplo el Urbanet, y que tiene la ciudad parada. Esa es la propuesta del gobierno de Diana Morán que el señor Ciro Palmer a día de hoy aprueba. Nos parece muy legítima su propuesta, su decisión, es su responsabilidad y tendrá que dar cuenta de ello en los próximos tres años cuando se convoquen las elecciones municipales. Pero Gandía tiene que saber que el único que está haciendo oposición y la única alternativa de gobierno a día de hoy en esta ciudad es la que representa al Partido Popular. Y si el señor Ciro Palmer quiere y está dispuesto, Gandía tiene otra salida, Gandía tiene otra viabilidad, Gandía tiene un proyecto definido de ciudad que es el gran proyecto, la gran casa del centro derecha liberal para proponer en esta ciudad cosas que hasta ahora no se están haciendo y sobre todo para que Gandía tenga perspectivas de futuro. Si el señor Ciro Palmer quiere virar la política de esta ciudad, está en su mano hacerlo. Y el Partido Popular en definitiva siempre actuará con responsabilidad y haciendo lo mejor para nuestra ciudad. Ese giro en la política de Ciudadanos se podría producir precisamente a raíz de esas eventuales elecciones que ya parece que se apuntan ahí. A poco tiempo ya, dentro de unos pocos meses, podemos tener unas nuevas elecciones. Unos nuevos resultados en los que sí que se podía producir a nivel nacional por lo menos ese acercamiento entre Ciudadanos y también Partido Popular. A nivel local esto, ¿cómo se podía traducir, Víctor? Pues fíjese, yo a todo esto me hago una reflexión. Estos de la nueva política, que han venido a la política para cambiarlo todo y para acercar la política a la ciudadanía, actúan como la política más vieja y más carca que yo conozco. En definitiva, la excusa que siempre se ponen desde Ciudadanos Gandía, por ejemplo, es que se haga lo que el partido decida. A mí me entristece que la gobernabilidad de una ciudad no se decida en la propia Gandía, entre los propios afiliados, sino que se tenga que decidir en Barcelona o en Madrid. Eso es lo que yo creo que la nueva política está aportando y eso es lo que, en definitiva, están rechazando los ciudadanos. En Gandía tendremos que hacer lo que sea mejor para Gandía y, por tanto, que la gobernabilidad o el gobierno de nuestra ciudad dependa de que en las elecciones nacionales el Partido Popular y Ciudadanos pacten, pues yo creo que no tiene ningún sentido. O sea, en Gandía hay que hacer lo que sea mejor para Gandía y lo que es cierto es que en Gandía hay una mayoría de 13 concejales que responden a criterios ideológicos de centro o centro-derecha. Y no se está respetando la voluntad del pueblo reflejada en las últimas elecciones municipales con lo que está pasando en el gobierno municipal. Y entonces, insisto, eso es lo que algún día tendrá que explicar Ciudadanos Gandía y tendrá que dar cuenta a sus electores. ¿Que pueda cambiar esto con unas elecciones nacionales? Pues veremos qué pasa. Yo también tengo mis dudas. Sí coincide a menos la petición por parte de Ciudadanos y del Partido Popular al respecto de esa auditoría externa, ¿no? ¿De dónde proviene la deuda? Por parte del gobierno se apuntaba, se negaba la posibilidad de realizar esa auditoría externa por una imposibilidad legal. En este sentido, y como portavoz del grupo del Partido Popular, ¿es cierto o no es cierto? ¿Cómo lo ve? Miren, auditorías externas se han hecho siempre, de hecho, actualmente se están haciendo auditorías externas en otros ayuntamientos de España, como por ejemplo el de Madrid. El Partido Popular hizo una auditoría externa en la pasada legislatura y si se quiere, se puede, pero hay que tener voluntad. Yo creo que el gobierno debería cumplir su palabra y hacer esa auditoría externa no solo de la gestión del Partido Popular, que nosotros no tenemos ningún problema en que se nos fiscalice nuestra gestión. Ningún problema. Lo que pedimos es que se haga una auditoría externa de los últimos 12 años porque, enlazo con lo que decía en la anterior pregunta, el problema que tiene esta ciudad de deuda viene derivado de la época del Partido Socialista cuando se firmaban préstamos bancarios que eran imposibles de pagar y eso tiene que estar reflejado en esa auditoría externa. ¿Y por qué la pedimos externa? Por dos motivos principalmente. El primero es una cuestión de independencia. Entendemos que es lo más práctico y lo más objetivo no porque no nos fiemos de los funcionarios, todo nuestro respeto a los funcionarios y toda nuestra consideración porque son los garantes en su posición de habilitados nacionales de certificar que esto todo se hace correcto. Pero creemos que le puede dar otorgar un plus de independencia que esa auditoría se haga por concurso público, que se presente a las empresas que quieran y que sea resultado de un concurso público. Y sobre todo porque a día de hoy los servicios municipales y los funcionarios tienen una carga de trabajo importante y el hecho de sobrecargarlos con esta tarea lo que haría sería pues alargar una auditoría que a lo mejor tardaría más de lo debido y nosotros lo que queremos con esa auditoría es primero objetividad y segunda inmediatez. Necesitamos tener esa respuesta cuanto antes para poder tomar decisiones. Pero lo que nos tememos y es lo que está pasando es que al gobierno actual no le interesa conocer la verdad o no le interesa que los ciudadanos conozcan la verdad porque ellos saben perfectamente qué es lo que ha pasado en este ayuntamiento. Tanto el Partido Socialista que es quien ha gobernado esta ciudad durante 28 años no lo olvidemos que parece que el Partido Popular haya gobernado toda vida en esta ciudad. No. El Partido Socialista ha gobernado 28 años en esta ciudad con el apoyo cómplice de Bloco Compromís desde el señor Yusemí Colmoya hasta la señora Lorena Milbaques y tanto Lorena Milbaques vicealcaldesa como Diana Morán Partido Socialista saben perfectamente qué ha pasado en esta ciudad en los años de gestión del Partido Socialista. Quien no lo ha sabido ha sido el Partido Popular que no ha encontrado expedientes como el del crucero de los Borja o gastos que aún no hemos encontrado con su correspondiente fiscalización. Eso es a lo que tienen que responder los actuales gestores y como no lo hacen pedimos esa auditoría externa. Respecto a los presupuestos como bien sabes están todavía sobre la mesa por parte del gobierno local ¿han aceptado alguna propuesta realizada por el Partido Popular? Bueno, es que primero en los presupuestos a día de hoy el Partido Popular no tiene no ni un borrador ni una simple hoja de una aproximación de ingresos y gastos. Entonces no le pregunto si son o no realistas. Bueno, son irrealistas en el sentido que no los conocemos son inexistentes para el Partido Popular. Estamos ya en el mes casi de mayo vamos a llegar al Ecuador de este año o sea, no puede ser que un gobierno que ha venido aquí para cambiar las cosas y hacer las cosas de otro modo lleve más de la mitad del año sin presentar los presupuestos del propio ejercicio. Es que así no se puede gobernar una ciudad es que uno tiene que tener una planificación de ingresos y gastos para abordar sus propias políticas. Los presupuestos son el documento más importante político de un ayuntamiento porque refleja lo que se quiere hacer y de dónde se van a sacar los ingresos para poder hacer lo que se quiere hacer y a día de hoy no lo tienen. No lo tienen porque no se aclaran porque están siendo un gobierno ineficaz porque no tienen claras las partidas ni dónde sacar esos ingresos y queremos que Gandía merece un gobierno que esté aplicado en cuerpo y alma sacar esos presupuestos y lo que pedimos también es transparencia desde el Partido Popular no podemos hacer nuestras aportaciones porque insisto no tenemos ni un borrador y tengamos en cuenta que no solo es presentar los presupuestos es presentar los presupuestos pasarlos por la comisión de hacienda llevarlos a pleno someterlos a exposición pública durante un mes y por tanto nos plantaremos en julio sin presupuestos en el ayuntamiento de Gandía. Por tanto al final lo que hay que hacer es ser serios y si ustedes no están capacitados para llevar adelante la gestión de este ayuntamiento apartense y déjenos a otros porque lo único que hacen lo único que hace este gobierno es tierrarle la culpa de todo al Partido Popular cada vez que el Partido Popular presenta una propuesta la culpa es del Partido Popular bueno está bien para ustedes la culpa es del Partido Popular pero presenten unos presupuestos ya que la ciudadanía lo está pidiendo sobre todo los colectivos que dependen de las subvenciones municipales y no saben con qué cantidad van a contar y ya estamos en junio prácticamente Tras la salida Víctor del que fuera líder del Grupo Popular del señor Arturo Torró ¿cómo lo está llevando el partido y el grupo en concreto? Pues muy bien lo llevamos muy bien no porque la salida de Arturo Torró pues haya sido buena o mala sino porque el Partido Popular de Gandía en los años de gestión de Arturo Torró tanto como presidente como alcalde pues ha sido además de su aportación por la aportación de un conjunto de personas de hombres y mujeres pues muy volcados en nuestra ciudad y con muchísimas ganas de trabajar el proyecto del Partido Popular es un proyecto colectivo de equipo y en el que todos sumamos y en el que todos somos importantes y nadie es imprescindible y lo que hemos hecho es continuar trabajando con absoluta normalidad tenemos un proyecto de ciudad que está plasmado en nuestro programa electoral que fue el más votado en las últimas elecciones municipales y estamos dispuestos a llevarlo a cabo sea desde la oposición o sea desde el gobierno y a nivel de partido pues bueno pues marcando los tiempos también en coordinación con nuestra dirección regional para abordar ese proceso de regeneración y de cambio de caras y de ideas que tendrá lugar ya en el próximo congreso local pero insisto muy volcados en lo que nos ocupa pues no depende de nosotros a mí me gustaría que fuera ya que fuera ya sobre todo porque es importante tener las estructuras de partidos renovadas para poder trabajar con mayor agilidad en todo caso insisto el Partido Popular de Gandía a nivel de asociación de partidos está funcionando muy bien creo que lo podríamos mejorar pero todo eso vendrá insisto en un congreso que yo pues no lo sé porque también estamos pendientes de si habrá elecciones nacionales o no habrá elecciones nacionales y una vez empiecen los congresos a nivel regional pues ya será ser interprovincial y los inmediatos serán los locales pero bueno con ganas ya de poder celebrar ese congreso a nivel personal Víctor podremos ver su cara impresa en esos próximos carteles de futuras elecciones municipales Víctor pues no es una cuestión en la que yo ahora esté preocupado ni ocupado no le pregunto si está preocupado sino si lo podremos ver ¿le gustaría? mire bueno a nivel personal yo creo que cualquier político que se dedique a la política municipal por la mayor ilusión es ser alcalde de tu pueblo de tu ciudad eso el que tiene digamos vena política y siente la política como la siento yo pues es la mayor ilusión que uno puede tener y el mayor elogio por parte de tus vecinos pero yo haré en política todo lo que haga lo haré siempre con el apoyo de mis compañeros y con el apoyo de mi partido y ese tipo de consideraciones no la tomaré yo sino que las tomaremos de forma colectiva en un congreso en unas primarias si hay porque a mí me gustaría que el Partido Popular de Gandía y el Partido Popular en general de España celebrara primarias para que cualquier militante cualquier afiliado se pudiera presentar a cualquier elección sea municipal autonómica o nacional y por tanto creo que esas decisiones no dependen en este caso de mí o de una persona sino que dependen de un proyecto y de un equipo y de nuestros afiliados y en ese sentido insisto sea quien sea el candidato por lo menos mientras yo sea presidente lo hará con el apoyo de todos los afiliados y militantes en un proceso de primarias o de congreso como se quiera llamar un problema para poder ser candidato por lo menos una losa con la que tendrá que lidiar señor Soler será precisamente su presunta vinculación con el caso Púnica este asunto entiendo que le lleva de cabeza o le ha podido llevar de cabeza durante un tiempo y parece que de momento no ha podido eliminar esa página negra de ese pasado precisamente por su condición de aforado como diputado en este sentido ¿le gustaría poderse presentar como candidato y eliminar esa página negra de alguna manera? Sí, por supuesto pero yo creo que aquí también ha habido mucha manipulación por parte de lógicamente de un partido interesado en este caso como es el Partido Socialista que está gastando dinero del ayuntamiento de todos los ciudadanos para perseguir políticamente en este caso a mi persona dinero del ayuntamiento que gastan abogados municipales para sin este caso el caso Púnica en Gandía sencillamente no existe a día de hoy yo no he acudido a testificar delante de ningún juez ni de ningún tribunal de justicia porque no se me ha llamado y lo que a mí me gustaría es que de una vez por todas ese secreto de sumario se abriera que fuera público que todo el mundo pudiera ver que el Partido Popular de Gandía y yo mismo no tenemos ninguna vinculación con ese caso porque ese caso sencillamente en Gandía no existe y ojalá pudiera habido a testificar en algún sitio y haber contado mi versión de los hechos que es simplemente esa a la que le estoy diciendo al final el tiempo pone a cada uno en su sitio es cierto que el tiempo a veces los tiempos en política son complicados y no los gestiona uno mismo pero yo insisto el Partido Popular de Gandía es un partido limpio es un partido decente honrado y a mí me gustaría que esto se aclarara cuanto antes porque en definitiva los políticos el principal activo que tenemos es el de la credibilidad y la credibilidad y la honorabilidad en un político mancharla es muy fácil y recuperarla luego es muy difícil y yo desde luego que voy a volcarme en cuerpo y ánima para que esto quede demostrado que es absolutamente inexistente que es una acusación partidista y política por parte del Partido Socialista que se ha comportado de manera despreciable y vil y además algunas personas lo han hecho yo creo que haciendo daño a nivel personal importante pero insisto al final la cosa el tiempo pone a cada uno en su sitio y la justicia también confío plenamente en la justicia y esperemos sobre todo que esto case porque a día de hoy Víctor Soler no está imputado ni investigado en el caso Púnica ni en Gandía ni en Valencia ni en Madrid por tanto yo lo que le pediría es a la oposición que respetara esto y que nos inventara excusas de este tipo para justificar pues este acoso personal estamos quedando sin tiempo señor Soler me gustaría ya para concluir que se pronuncia al respecto de esa retirada de demanda por parte de comisiones obreras como bien sabe a principio de legislatura se aprobaron 19 puestos de trabajo públicos en los que no fueron informados los sindicatos y precisamente por esto comisiones obreras presentó en su día una demanda que hoy hace poco ha retirado últimamente ¿qué le parece desde el Partido Popular esta retirada por parte de comisiones obreras? Bueno pues a mí lo que me parece es que es una cuestión que tendrán que dirimir comisiones obreras y en este caso al gobierno comisiones porque es quien retira esa demanda pero lo que sí que es interesante de esa demanda es que comisiones reconoce y explica como nosotros ya advertimos que el actual gobierno duplica los puestos de responsabilidad de personal eventual respecto a la legislatura pasada el anterior gobierno tenía 7 puestos de personal eventual y el actual ejecutivo tiene 19 y además de esos 19 puestos de personal eventual a día de hoy nosotros tenemos localizados 90 enchufados entre ayuntamiento y empresa pública por tanto aquello de que iban a gobernar sin asesores sin enchufados no les ha durado ni un día porque ahí están las pruebas y no lo dice el Partido Popular lo dice un sindicato como comisiones obreras cuya afinidad ideológica con el Partido Popular usted comprenderá que no es muy amplia Víctor Soler portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular gracias como no por estar una vez aquí más con nosotros en Tele7 Muchísimas gracias a vosotros un placer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!